Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para la segunda de la tarde. Medin claiming de 20 a 25 mil dólares para caballos de 4 y más años. Una milla 16, 1700 metros en grama. Dos cambios de monta. El 5 con Paco López, el 6 con Luis Saez. Atención. El juez atento. Arrancan los competidores. La partida es perfecta en la segunda de la tarde. Salta por el centro el favorito. Dillon Rocks. A tomar la punta. Ataca por el centro Joe Benjamin. Se acomoda en el segundo. En el tercero viene quedándose Winning Factor. En el cuarto, Rockford Bridges. Mientras que Dramatic Keating, el número uno, se ha quedado en la última colocación. Trata de escaparse el 5. Dillon Rocks. Lo persigue rápidamente Joe Benjamin. Está solamente un cuerpo. En el tercero se viene quedando a unos seis cuerpos. Ejemplar Winning Factor. Después aparece Rockford Bridges. Mientras que el uno, Dramatic Keating, está en la última colocación. 24-2. El parcial para los primeros 400 metros. Dillon Rocks está adelante con Paco López. Ventaja de cuatro cuerpos sobre Joe Benjamin, que está en el segundo lugar. Al tercero vienen peleando Winning Factor. Junto al ejemplo, Rockford Bridges. Mientras que el uno, Dramatic Keating, está en la última colocación. Dominando Dillon Rocks. Con Paco López. Ventaja de cinco cuerpos. Joe Benjamin sigue persiguiendo en el segundo. En 48-2. El parcial para la media milla. En el tercero se vienen acercando. El Ejemplar Winning Factor junto a Rockford Bridges. Mientras que Dramatic Keating también se une en la pelea. Está quinto, pero solamente siete cuerpos del primer lugar. Dillon Rocks está adelante. Allá viene Rockford Bridges a tratar de comprometerlo. Y por dentro, Winning Factor hace lo propio por la parte de centra de la cancha. El ejemplar es Joe Benjamin. Mientras que el uno, Dramatic Keating, continúa en la última colocación. Se defiende el Ejemplar Dillon Rocks en la punta. Joe Benjamin. El Ejemplar Winning Factor contra el puntero. El Ejemplar Ralford Bridges está cuarto cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampard. Domina Dillon Rocks en las manos de Paco López. Ventaja de cuatro cuerpos. Se escapa en el segundo. Aparece Winning Factor peleando junto a Joe Benjamin. Pero ¿qué va? Les va a ganar de punta a punta el número cinco. Ventaja de tres cuerpos y medio. Muy fácil. Con el mexicano Paco López. Ganó el cinco Dillon Rocks. Segundo para Winning Factor. Tercero Joe Benjamin. Cuarto Ralford Bridges. Último para Dramatic Keating. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!